Defensor por venir tiene a su goleador, se llama John Murillo, lleva cinco goles y se prepara para el encuentro de mañana antes por Cocolizo. Creo que estamos pasando por un momento bueno, espero seguir en racha y gracias a la confianza del profesor, creo que no estoy mereciendo lo que me está dando la oportunidad de estar en el equipo y me siento muy contento por los goles y por la gente que nos viene a ver. Murillo no solo se luce en esta etapa provincial, sino tuvo un buen desempeño en la distrital. El joven elemento, quien empezó jugando en Florencia de Mora, conquistó la mirada de Salomón Paredes y llegó como refuerzo a Torbellino de Pacasmayo. Sin embargo, este año su presente es Defensor por venir. Creo que me está pidiendo mucha humildad, mucho respeto y creo que lo estoy demostrando en la cancha bien. Y la confianza que me lo ha brindado no la estoy aprovechando, como cualquier compañero, siempre estamos presentes para estar en las cuestiones del gol siempre. Tiene en la mira Sporco Coliso y su deseo es seguir con la buena racha. Creo que es un nuevo partido, un nuevo comienzo, vuelta, es una final más para nosotros. Todos los partidos tomamos como la final y para seguir para adelante, siempre con la mente positiva de sacar buenos resultados.